Señor Carlos Alvarado, es conocido por todos que el cinismo es la actitud de una persona que oculta verdades y defiende prácticas de forma descarada. Cuando en esta vida se pierde la vergüenza, ya no importa poner el rostro, ¿cierto? Pregunto, ¿con qué cara este gobierno viene a pedir impuestos a un país lastimado por el desempleo y una pobreza que se han agudizado por trampas para que cada día estemos peor? Es nuestro sentir e indignación. Nadie esconde que una inesperada pandemia trajo efectos críticos en la recaudación fiscal y el pueblo, a pesar de todo lo que perdió, por unas medidas muy cuestionables, fue consciente y ha querido reactivar la economía, suplicando por algo que es un derecho, como lo es el trabajo, siendo este el único camino para alejar a Costa Rica del precipicio en el que se encuentra. Pero cuando se carece de ideas, voluntad, solidaridad y sobre todo preparación, es fácil buscar al que tiene y sacarle lo que le queda para seguir pagando la fiesta del despilfarro, pensiones de lujo y manteniendo un aparato estatal insostenible. Si con costos podemos mantener a nuestra familia en un país caro como Costa Rica, ¿cómo podremos mantener los privilegios de la corrupción? Ya el Estado no tiene ni para sus propios gastos ordinarios. El presupuesto del próximo año se construyó a pura deuda y aún así no se cansan de gastar. Como que aprendieron muy bien a lavarse las manos ahora que es una necesidad, porque esa actitud de patear el tarro hacia adelante al 2022 y heredar los problemas al próximo gobierno es una bomba de tiempo que lamentablemente impactará de forma letal a todas las familias, menos a los que recibirán pensiones de lujo. Señor Presidente, con todo respeto, muy al estilo de ustedes, si desean hacer una hoja de ruta, hagan una para acabar de una vez por todas con el fraude, la evasión, para bajar los impuestos en vez de subirlos, para detener el gasto desmedido, para cerrar instituciones inservibles y rebajarle las ganancias a los millonarios que gobiernan con usted. Sí, un plan de contención, no esas hojas de ruta que son como una chupeta para calmar el llanto y seguir en lo que estaban. ¿Cuál impuesto falta? ¿El del aire que respiramos? Me parece que esto es una provocación directa al pueblo que ustedes no quieren ver en las calles. Es burlarse del que ha perdido todo y hacerle ver que ahora tiene que ver de dónde consigue para que la vida le sea más dura. ¿Qué más nos espera si se metieron con la comida, la renta, la electricidad, con el que se suscribe en Netflix, con el que visite cualquier banco? ¿Por qué la agarraron con la clase media? ¿Por qué les urge desaparecerla y que solo queden ricos y pobres? ¿Para qué era el plan fiscal de hace algunos años, aparte del desfile de locales comerciales cerrando, mucho antes de la pandemia? No era para socarse la faja, no era para ahorrar, hoy se necesita liquidez. Es la urgencia de todo ciudadano que tiene gastos y no podemos sentir que perdemos cada colon que ingresa para pagar el despilfarro de otros. Señores diputados, esperemos que ustedes se comporten como un verdadero contrapeso y no olviden que las luces están sobre sus propuestas. No hay mejor escenario como este para darnos cuenta si ustedes están ahí por el pueblo o si son parte de esa pandilla de cínicos que quieren quebrar a Costa Rica. Gracias.